Música Eran aproximadamente las 2 de la tarde de este miércoles, cuando elementos del área de fiscalización llegaron a la calle Michoacán, acompañados por seguridad pública. El objetivo, retirar los maniquíes que invaden la banqueta de la zona y que según el reglamento de anuncios y toldos, está prohibido por afectar la imagen de la ciudad. En el momento de realizar su actividad, los elementos de esta dependencia fueron agredidos por los comerciantes, que defendieron el mobiliario que invadía las banquetas. Al ver los movimientos, todos los comerciantes de la cuadra comenzaron a guardar sus maniquíes y agredir verbalmente a los empleados municipales, que en ese momento se disponían a realizar el retiro de mobiliario, de exhibición de prendas y algunos, por el temor, hasta cerrar. Después de un rato de forcejeos y de decomisar algunos maniquíes y mercancía que se encontraba colgada en las fachadas, los elementos de fiscalización se retiraron del lugar, causando gran alboroto en los propietarios de las tiendas de ropa de la ciudad. Para más de acá, Antonio Velázquez. En la cámara, Rafael Juárez.